Música Decenas de niños gitanos y sus familias han cantado y bailado en memoria de la religiosa Gertrudis Rol durante la misa de campaña en acción de gracias por la fundadora del colegio Madre Petra del Vedad de Torrent que falleció el pasado 7 de agosto a los 84 años. La misa ha tenido lugar el mismo día en que la religiosa hubiera cumplido 85 años, el 28 de octubre. En el patio del colegio presidida por Alberto García Ruiz, actual capellán del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas que fue director del apostolado gitano de la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Junto al altar ha sido colocada la imagen de la Virgen Gitana, la Maharí Kalí y una fotografía de la Madre Gertrudis rodeada de flores. Antes de la misa, Francisco Nemesio, secretario de la Asociación Juan Pablo II, gitanos y marginados, ha leído una carta del vicepresidente de la Asociación, Antonio Silva, colaborador de la Madre Gertrudis desde 1969. Por su lado, el sacerdote Alberto García ha destacado durante la homilía la suerte de haber convivido y compartido tantos momentos con la Madre Gertrudis, que está con nosotros, no nos abandona y nos sigue ayudando desde el cielo. Además, en el homenaje de esta tarde han tomado partes religiosas de la congregación a la que pertenecía la fundadora, Madres Desamparados y San José de la Montaña, toda la comunidad educativa, el secretario autonómico de Sanidad, Luis Ibáñez, y representantes del Ayuntamiento de Torrent. En el Colegio Madre Petra de Torrent, fundado por la Madre Gertrudis, cursan sus estudios cerca de 200 estudiantes en total, en su mayoría gitanos, procedentes de la ciudad de Valencia y de localidades próximas como Torrent, Chirivella, Aldaya y Alacuás, y también otros niños, hijos de inmigrantes nacidos en Bolivia, Ecuador o Rumanía, entre otros países. ¡Viva! 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 ¡Viva la madre que tú! ¡Viva! 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 ¡Viva!